¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo a una reseña donde el día de hoy tenemos nuestra primer motocicleta en el canal. El día de hoy tenemos la motocicleta de trabajo, una Honda Cargo 150. Honda inició fabricando motocicletas desde mediados de los años 40, justo después de la posguerra. Utilizando principalmente motores generadores para radio de dos tiempos y ya para 1949 lograron fabricar su primer motocicleta con cuadro y motor de manufactura propia. A partir de 1958 empezaron a fabricar la Honda Super Cup, una motocicleta de 50 centímetros cúbicos de cuatro tiempos que se ha fabricado de manera ininterrumpida hasta nuestros días. Y a lo largo de sus varias actualizaciones ha vendido más de 100 millones de unidades, lo que la convierte en el vehículo motorizado más vendido de toda la historia. En México, aunque Honda no tiene tanta historia, como fuera en Asia o en Europa, también desde los 80 vende motocicletas de trabajo que han generado una muy buena recepción por el público mexicano. El modelo que tenemos el día de hoy se puede arrastrar hasta principios de los 2010, cuando llegó como la Honda GL 150 y complementaba la opción de la Honda GL 125. Que de por sí ya se había ganado la fama de ser una moto confiable a bajo costo. Con mayor potencia y estética mejorada, la 150 se ha convertido en la primera opción para quien busca una motocicleta de trabajo con muy buen consumo de gasolina, fácil y barato mantenimiento y a un precio accesible. Para modelos más recientes, ahora es conocida como la Honda Cargo 150i y cuenta con un motor monocilíndrico de 4 tiempos y 11.2 caballos de fuerza, una transmisión manual o mecánica de 5 velocidades y el motor es enfriado por aire. Además cuenta con un encendido eléctrico que facilita mucho su manejo y los frenos en ambas ruedas son de tambor con rines de 18 pulgadas y llantas que originalmente se utilizan en cámara. Cuenta con un tanque de gasolina principal de 14 litros y una reserva de 2 litros con un consumo cercano a los 40 kilómetros por litro. Según los datos oficiales de Honda puede cargar hasta 120 kilogramos y cuenta con un asiento únicamente para una persona, lo cual puede llegar a ser un inconveniente, aunque pues muchas personas suelen añadirle ahí un pequeño asientillo en la rejilla trasera. Pero obviamente para un segundo pasajero pues no contamos con posapies por ejemplo, aunque el dueño de esta motocicleta ya se los añadió. El peso total de la moto ya con líquidos y todo lo que debe llevar es de 128 kilogramos, lo que le hace también una motocicleta muy maniobrable. Tenemos un cuadro de instrumentos que cuenta obviamente con nuestro velocímetro, un odómetro de viaje y un odómetro general, un medidor de gasolina que es bastante bueno, algunas motocicletas más baratas no cuentan con ello. Tenemos un tacómetro que a lo mejor es digamos un poco más de lo que se esperaría y en el cuadro de instrumentos también nos va indicando en qué velocidad estamos, no solamente si estamos en neutral y nuestros indicadores pues de direccionales, luces y demás. En el manubrio encontramos los controles principales, luces, direccionales, claxon en el lado izquierdo, además de nuestro ahogador, que es manual obviamente y en el mando derecho tenemos nuestro encendido de luces y nuestro switch para el encendido electrónico. Como aditamentos de seguridad la cargo 150 incluye un switch de ignición que se puede bloquear y un pequeño candado para asegurar el casco del conductor al estacionarla. Ahora, una vez montándonos en la moto, muy simple de manejar, las velocidades están como en prácticamente todas las velocidades, primera es hacia abajo y de ahí todas son hacia arriba, el clutch es de una operación muy muy suave. Tenemos todos los controles donde se esperan, si acaso el pedal de las velocidades que se tiene que manejar solo con la punta del pie para subir y bajar la velocidad no es de lo más fácil, pues prefiero los pedales que se manejan con punta y talón. La suspensión es suave y en conjunto con el asiento que es bastante ancho, hace que se sienta una moto de ciudad bastante cómoda. Esto y además debido al bajo peso es una moto que se puede acostar sin mayor problema en giros un poco más rápido y nos da la confianza de hacerlo pues los frenos tienen una muy buena respuesta, aunque son de tambor, pero son bastante grandes. El motor en general es muy silencioso y solo se escucha un poco cuando celebramos a fondo, con un escape que tiene un tono un poco grave, bastante agradable. Se siente potente en cualquier régimen y es ágil para hacer cualquier maniobra de ciudad. En general es una moto muy fácil de manejar. También si es una primer moto. Es el tamaño adecuado, muy maniobrable. La manufactura es bastante buena y pues obviamente la confianza de tener una moto japonesa o una Honda que son prácticamente indestructibles. Y bueno, por aquí vamos a dejar este video. Como siempre, si les gustó, les agradecería que se suscriban al canal, lo compartan con sus amigos o me regalen un like. Por ahí en los comentarios déjenme sus comentarios. ¿Qué les parece? Ahora estamos trayendo también motos al canal, aparte de los autos. Como siempre, muchísimas gracias por verme y nos veremos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!